Cuando pueda Ok No hay rollo, no hay rollo Ya Mr. Dabr pidió la misión de sabotaje Ya vamos para allá No sé muchachos, yo propongo que no estemos con mucha vuelta Vamos en asalto por la carretera, en formación Puede ser columna escalonada y Plim, plim, plim Mucha huevonada Es más, propongo que nos insertemos por aquí Ahorita están ahí perdiendo conexión 67 90 60 92 68 Mira, ahí marqué un posible L Si me parece que ahí no va a haber nada Podemos aterrizar ahí sin mayor problema Atravesamos ese bosque En sentido noreste Y nos insertamos por ahí Por la carretera que está Perpendicular a la principal Ahí En el complejo Bravo Abatimos, abatimos, nos defendemos Cuando hayamos mermado la cantidad de enemigos Cruzamos la calle Un grupo cruza la calle Planta la carga Regresa al sector y la volamos Luego retrocedemos Hasta el punto donde dejamos el helicóptero y nos vamos para el coño Mira, ¿qué le parece ponerlo a medianoche? ¿O lo dejamos así de día? Yo le echo plomo como sea, el mío Para que se vean los tracy Si quieres lo ponemos de noche Por mí no hay peón Sí, por tardecito, papá Dale Ya va, vale El pano está agarrando una mira, chamo Tú eres un sucio Bueno, chamo, yo no estoy al cero de saber quién coño está abajo Yo veo todos los bien montados y... Nada, chico Stop Por fin a tu superior Está bien, por fin, callo Eddie, Eddie, vas con... Con Segan y Peluca Pop Son el equipo Cobra ¿Understood? Nosotros somos el equipo Serpiente Aquí hay un pequeño detalle Que todo el mundo tiene... Máscara y no sé quién coño es Peluca Más viejo y arrugado Si tiene un trapo en la cara ¿Cómo coño le voy a ver las arrugas, bro? Yo tengo los ojos azules Tiene el Kiko, mamá, huevo Mierda Mierda Ah, ya no Mierda Es un juego aéreo Sí, aéreo El helicóptero Contra el helicóptero Bueno, tienes regalas, oye No, pero que están usando clones Mierda esa mierda Sí, es un helicóptero ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Mira! ¡Marico! ¿Cómo nos matamos? El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero El helicóptero No marico, me voy a poner el combate pero no, después de jalo para caer en el pueblito o en donde? en el halo yun borraron la marca de halo yun voy a inclinarme, voy a volar hacia adelante para caer en el pueblito De aquí veo la radio tower Te está yendo muy para adelante Marico, yo estoy la habitando No termino de caer Coño la madre, ¿Quién tiene humo? ¿Quién tiene humo? No nos ha visto porque no nos ha disparado Se dio la vuelta y todo A Chamargo me dice que ese helicóptero no ve mierda Apenas disparemos Ya, Néstor, tenemos que planear Tener un plan de contingencia en ese caso ¿Alguien tiene? Néstor, tú no puedes llamar a... Oye, marico Néstor, a las seis Van dos subiendo, debe ser la montaña ¿Señoro, contacto? Contacto en 120, tres personas Tres insurgentes ahí, señora cerquita Casi en metro Copy, copy ¿En qué dirección, Carlos? A las seis, atrás En 120, 120, 120 Como lo dijo... ...en sur ¿Ahí está? Hasta la alerta ¿Eso lo pediste tú eres? De la noche No tengo visual de los contactos, 120 No tengo visual Ahí está, no tengo visual No tengo visual No lo hago, hay una piedra ahí Ahora ya se la tienen la ultima, pero más arriba Ya si tengo el suelo El equipo cobra, el equipo cobra El equipo cobra dirigiéndose hacia alla Vamos por atras de la montaña Muchachos, reforzamos un momentico hacia el suelo Mire, el otro equipo Van de frente a ustedes, los tres contactos Activos y preparados joven Atento, atento, contacto inminente en el frente Disparo, disparo de la izquierda El equipo pendiente Vamos a movernos por la izquierda de la piedra Vehiculo a las 12 Abrió fuego, abrió fuego Alcuras en la piedra Barreza Buenas palabras Gracias, gracias Estamos en el lado izquierdo de la piedra Así que Guavi, pasamos al flanco derecho nuevamente ¿Qué hay en eso? Dos helicópteros más. ¡Aca, ya! Mira, se están cayendo la... 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 tres lujericos ya... que tengan que ser ese mal que se ve lo que más. Ah, creo que destruyeron la tierra, ¿no? ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos! Avanza por el flanco derecho, estamos... estoy detrás de serpientes. Tienen los contactos a 120, son los que nos están disparando, en la tuve de salto, tiene contacto. Siento vuelve. Ah... Erick, no, ¿dónde vas? Veo el contacto, veo el contacto, 140, 300 metros. Son tres. Sí. ¿Dónde vas? Sí. 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 No hay una joda Camila a la izquierda, a la izquierda, 100 metros, 50 metros A la derecha, míralo, a la izquierda Se movió desde arriba para arriba para la montaña Ahí va, 140, ¿dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos arriba? Serpiente 1 que cobra 1 Estamos allá en punto de inserción Son dos hembras Lanzando GL a la izquierda, creo que lo inhabilité Creo Disparo, disparo Fuego, fuego, Eri No, 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 no Cobra, nos vamos a mover hacia la casa que tenemos a la izquierda Oye este No, 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 no Aquí cobra 1, estoy solo, perdí a... Abatido peluca, Eri Sí, sígueme Reagrúpate, cobra 1 Cobra 1 a 1, me copia No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Este que está aquí, quién es? Está muerto Contacto 140 Se ha ido, se ha ido el tercero Vamos a continuar hacia INSE Cuidado Vamos a ir De atrás, de atrás, de atrás ¿Dónde, Mr. Dark? ¿Qué dirección? Norte Norte, Norte Está ahí en menos de 10 metros, manifestado ahí mismo Lanza una minigranada para allá Eri, ¿dónde estás? Espérate arriba, espérate Eri, ¿estás vivo? Negativo Soy un zombie No 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 Vigilan el otro flanco, muchachos Vigilan el otro flanco Vigilan el otro flanco Vigilan el otro flanco Retenemos No 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 Contacte a la base ¿Aca? Eri, tráete anti-tanque Voy como seo, marico, si quieres te caigo toda mierda a rayas Vengas, vengas Marico, está ruda la misión, ¿oyó? Si, bueno. ¿Cómo está? Llego Mierda Salto a los 12 Epa Pendiente, pendiente Me dieron un pepazo en el coco, weón No sé a dónde, espérate, quédate ahí Espérate, escala Lanza humo blanco para tapar el leque Venga, por la salida está viendo a la izquierda La derecha Dale, vengas, vengas La derecha La derecha Deja, vengas En la derecha La derecha La derecha La derecha Adelante. Te copiamos. ¿Dónde está el piso? Electro, Alex vengo trayendo soporte aéreo. Estoy en aire. Ok, esperado. Está muy cerca de la antena. Mira, Carlos, sube al segundo piso. Dale, escúchame al primero. Bien, si tienen algún vehículo por allí, avisen. Voy a estar por acá. Enterado, estamos aproximadamente 200 metros al sureste, al suroeste de la antena. 200 metros al suroeste de la antena. Copi, no tengo nada en el radar. Es de vehículos terrestres. Por ahora está libre, ok? Mr. Dar, ¿están viendo hacia la antena, allá arriba? Sí, voy a subir la antena. Listo, tengo contacto a piezo. Traigo uno. Tiene tercer piso señal y ya. Aquí vamos a hacer contacto. Mira, contacto llegándose a 50 metros. El... El... El que viene para acá. Hacia... El este. El este, el este 60. Se viene directo para acá. ¿Distancia? Menos de 10 metros. Ok, ok. Entrao. Ahí vienen, vienen, vienen. Están aquí en esta cita. Cayo uno, cayo uno. Ese es... Alguien lo que pasó para la cámara derecha. Espera, ahí está. Mira, hay una al frente. No, asegura nada. Bien, tengo alguno para el fusil de vehículo cerca de la antena. No, no. No, no. Hace un paracaídas. Vente, vente. Ah, bueno... Se me olvidó el paracaídas. Jajajaja. ... ... ... Limpio, limpio Vamos a avanzar hacia la antena, marico ¿En qué planta esa carga ahí? No ¿Escuchas algo, no? ¿Un helicóptero? Sí, ese sé, ese sé Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero ¿Hay contacto ahí? Está abatido, está abatido Un helicóptero Marico, cuento contigo, vente conmigo pegadito Para que vigiles mi punto ciego Mira, como abre un EPS, electro Control derecho M Contacto a las 12 Está vivo, está vivo Hay lácteas Sí Sí, a ti, a ti Cuidado, cuidado Contacto a las 11 Este es 60 más o menos, Mr. Dark Nos disparó Confiado, a lo que sé tengo unos árboles No juegas Yo estoy, yo estoy andando por encima de la piedra Viste, cualquier vaina, no va a nadie ¿Tú lo viste? Sí ¿Tú ahí está? ¿Tienes granada? Tira granada para donde apunta mi láser ¿Tienes el Night Vision? ¿Dónde está apuntando el láser? Apunta, apunta que no lo veo Ahora sí lo tengo puesto Aquí, aquí Por aquí, por aquí está ¿La granada es congénero? Sí Ya la lancé, ya la lancé Cúbrete A ver, mosca, mosca, mosca Disparando, marito ¿Podemos prender el láser, el electro? Con la L Dale, ¿es mi láser? Sí, sí Pero ahí en el hostil Sí, sí Me moví a la derecha Quédate ahí tú, quédate ahí tú Marico, él está cerquita ahí, cerquita Por los árboles Me copia, Carlos Carlos, lo tienes cerca Como a cincuenta metros Entre el poco de árboles Ya hago esa presión, Carlos Si quieres, voy a curarlo No, no, negativo, negativo Elimínalo primero a él Ahí viene, viene Ese es el día No, 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 eso, no Sí Ese es el día Ese es el día Asómate Asómate pues Asómate, asómate No me acuerdo Ahí ves todo muchacho Miren Hasta aquí llego por hoy Tuvo buena, tuvo buena No te voy 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 No te voy